Va pa' el mío. A los dos, ¿eh? Dice, ¿cuándo? Dale, güey. Señoras y señores, hola, 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 hola. Desde Estrella Estéreo, 104.3 FM, teníamos un invitado muy especial. Venga para acá, campeón, ¿cómo vamos? Bien o no, bien o no, se cae, papá. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián, ¿cuántos años tiene? Tengo 11. 11 años, a ver, yo te miro. Usted, hermano, por ahí con 20 años me dijeron que iba a ser un cantante, pero de esos bravos, bravos, bravos. ¿Te gusta mucho cantar? Sí. ¿Qué nos vas a cantar ahora? El perro. ¿El perro? Jodié de Caleta. Ah, ese es muy bueno. Vamos a mirar a ver cómo le va a este muchacho cantando aquí en Estrella. A ver, yo veo. Suéltemelo por aquí y dice así. ¡Uy! Échale, hermano. ¿Cómo canta? Se fue siguiendo las huellas De la alma que no volvía Tenía más de tres días Que no quería comer Corriente y canelo El perro que yo prefiero Lo llamaron Fantanguero Cuando lo vieron crecer Que perro Pero que no había animal Que perro Nunca se me ha de olvidar ¡Epa! La noche de octubre Ajá Y allá de San Juan del Río No sintió el hambre ni el frío A su amor A su amor quería encontrar Si en cualquier era lo lejos Miró en San Luis las estrellas Y una amanece en tus sueños Y una amanece en tus sueños Muchos coyotes Mató y corrió por los montes Para su viaje seguir En Monterrey y Sabina Sintió que pronto no hallaba Cansado ya se doblaba Pero no quiso dormir Que perro Pero que no había animal Que perro Nunca se me ha de olvidar